Un taxidermista intenta buscar la perfección de su obra en su cuerpo, pero se limita al tener un padre extremadamente obeso que lo trata muy mal, además nos muestran sus orígenes que comienzan con el abuelo, un teniente de la segunda guerra mundial, que maneja un soldado que tiene fantasías con sus hijas, una película dividida en tres generaciones de una familia con toques de surrealismo y con partes que pueden desagradar a cualquiera, por lo que no es recomendable para todo público. La película también es una metáfora de la historia de Hungría, desde la segunda guerra mundial hasta la actualidad, con escenas muy fantasiosas y visualmente impactantes, sin duda puede competir con el sin pies humano por lo repulsivo. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión taxidermia. La película comienza con un hombre de negocios, aclarando un grupo de gente que no fue parte de la creación que observan, pero si no fuera por él nadie se hubiera enterado ni conocería a la Joska Balatoni, ni siquiera quienes fueron sus padres y abuelos. La historia ahora nos traslada a Hungría en la segunda guerra mundial, donde un humilde soldado llamado Moros Govani se encuentra dentro de un cobertizo dándose calor con una vela, además se divierte acercando el fuego a su piel, y experimenta una habilidad extraña lanzar fuego desde su entrepierna. Este hombre no vive solo, sino también con su teniente Balatoni, quien lo mantiene disciplinado con todos los deberes que tiene que hacer todos los días, recordándole también que nunca debe espiar porque le puede costar muy caro. En el lugar también se encuentran las dos hijas de Balatoni, a quienes Moros Govani espía regularmente desde el cobertizo, y la esposa del teniente que es una mujer obesa. Los deseos por las hijas son tan grandes, que Moros Govani sumerge su rostro en la tina donde se bañaron, mostrándonos los diversos eventos que pasaron en ese recipiente. La única compañía que tiene el soldado es una cerda con quien conversa todas las noches, pero semanas después la terminan sacrificando. El soldado es el encargado de sacarle las entrañas y limpiarla, y horas después nos damos cuenta que la muerte del animal fue para recibir a unos colegas del teniente. Más tarde Moros Govani regresa al cobertizo, y recibe la visita del teniente para entregarle una vela para que se distraiga. Momentos después la esposa del teniente aparece, y le pide que duerma con él en la bañera que contiene los restos del animal. Moros Govani obedece y ambos terminan pasándola bien. De pronto nos muestran que el soldado estaba fantaseando, ya que solo se revolcaba en el animal muerto, y al día siguiente el teniente descubre lo que hizo y acaba con él. Meses después su esposa da luz un niño obeso con cola, producto de la relación fantasiosa que tenía Moros Govani con ella. El teniente rápidamente va en busca de una pinza y les trae la cola. Treinta años después el bebé se convierte en Kalman Balatoni, un fornido devorador de comida profesional. En esos momentos está en plena competencia con su amigo Vela por Hungría contra los rusos. Además ambos son animados por una competidora de comida llamada Yeezy, de la que ambos están enamorados. La ronda inicial terminan perdiendo por haber sido distraídos por la mujer, y mientras regurgitan la comida para la siguiente ronda, empiezan a hablar sobre quién se quedará con Yeezy. El entrenador de Kalman le llama la atención pidiéndole que se concentre, porque esta vez tendrá que comer una masa de restos de animales llenos de grasa. La segunda ronda comienza y los competidores empiezan a atiborrarse de comida. Kalman va por delante de todos, pero de pronto sufre un ataque de bloqueo de mandíbula y se desploma. Horas después nos muestran que el competidor tuvo una operación a corazón abierto. Vela y su entrenador luego llegan trayéndole comida, y cuando se van le desean lo mejor. Meses después Kalman se casa con Yeezy. La mujer aprovecha un descuido y escapa con Bella hacia el jardín. Kalman va a buscarlos, pero su entrenador lo detiene asegurándole que si canta la mujer regresará. Mientras tanto Bella le pide a Yeezy viajar a otro país y formar una familia. La mujer se niega y solo acepta tener un encuentro con él, y mientras lo hace observa a su esposo cantar. Tiempo después un grupo de jóvenes son entrenados en una fábrica, para desarrollar competidores de comida de clase mundial. Mientras tanto en el piso superior Kalman sigue entrenando, pero luego se frustra, al enterarse que el comité olímpico dejará de reconocer ese tipo de competencias. A los meses Yeezy descubre que está embarazada. Ambos esposos se emocionan por tal noticia, pero están preocupados por las reglas comunistas que reasignan a las embarazadas a otro lugar, lo que afectaría altamente su desempeño en la competencia de comida, por lo que sobornan al doctor para que le dé a la mujer una dieta especial. La mujer pasa feliz su embarazo divirtiéndose con su esposo. De pronto son invitados a bordo del yate de un dignatario ruso, pidiéndoles que les den una pequeña demostración de su deporte. Los esposos aceptan, y les sirve más de 40 kilos de caviar para terminarlos en 20 minutos. En el descanso Yeezy empieza a sentirse con malestar y preocupación porque eso afecta su embarazo. Kalman la anima a seguir compitiendo recordándole sus victorias anteriores. La mujer acepta y ambos regresan para seguir comiendo, pero al llegar a la cena la mujer se termina desmayando. Semanas después da luz un varón. Pasan otros 30 años. Esta vez conocemos a la Josca Balatoni, un taxidermista extremadamente delgado. Un hombre dedicado a su trabajo que tiene en su taller gran cantidad de animales. Al salir se dirige a la tienda de comestibles para comprar gran cantidad de mantequilla y chocolates. Además coquetea con la cajera a pesar que la mujer no le toma interés. La Josca luego llega al apartamento de su padre Kalman, que ahora es una gran masa de carne sin forma. Luego abre unas rejas de hierro para alimentar a sus gatos con cubos de mantequilla, ya que los chocolates son para su padre quien constantemente lo trata mal, especialmente porque es muy flaco. Kalman está feliz de ver cómo aumentan de peso sus mascotas, pero no puede tocarlos porque su peso se le impide. También se divierte viendo las competencias de comida, donde se enoja al ver que su exesposa Jissy es la entrenadora de uno de los competidores. Al día siguiente la Josca regresa al taller y recibe la visita de un hombre de negocios. Este le entrega una bolsa, diciéndole que no sabe si lo que está dentro es salvaje o doméstico. La Josca lo observa y acepta el trabajo. Más tarde el hombre pasa de nuevo por la tienda para comprar la comida, pero cuando llega al apartamento de su padre vuelve a recibir malos tratos. Esto lo enoja y lo abandona diciéndole que se atienda solo, sin darse cuenta que la jaula de los gatos la está dejando abierta. Ahora con más tiempo la Josca aprovecha en entrar al gimnasio para fortalecer sus músculos. Más tarde regresa al taller y empieza a trabajar el pequeño cuerpo que el hombre de negocios le dejó. Días después llega a la tienda y vuelve a comprar mantequilla y chocolate para su padre, descubriendo que la cajera ha sido reemplazada por un hombre. Al llegar al apartamento descubre que algo anda mal. La TV está prendida y la jaula de los gatos está abierta. Además estos han acabado con su padre haciendo un agujero en su barriga. Incluso sus entrañas conducen hacia la jaula, donde dos de ellos están completamente satisfechos. La Josca luego lleva a su padre al taller y lo prepara para disecarlo, rellenando su estómago de paja a través del agujero que hicieron los gatos. Luego se coloca dentro de un artilugio que preparó, donde un líquido fluye a través de unos tubos. Y con ayuda del escalpelo corta todas las entrañas y las retira de su cuerpo, ayudado de espejos y palancas. Con sus manos temblorosas termina cerrando todo su torso. Al ver que todo está finalizado presiona un botón activando dos cuchillas, una que pasa por su cabeza y otra que va a la mitad de su brazo. Horas después el hombre de negocios llega a la tienda y encuentra su trabajo terminado. Contento saca el pago dejándolo en la mesa, pero luego cambia de opinión y decide aventurarse en la tienda buscando a la Josca. Y al llegar al sótano se sorprende, al ver los restos del taxidermista y de su padre. Días después realiza una conferencia en una galería de arte, donde cuenta que encontró a la Josca en una especie de artilugio, una máquina que lo mantenía con vida pero terminó acabando con él, para luego volverlo nuevamente a la vida, refiriéndose a la forma en que quedó el hombre, agregando que vio como la máquina sostenía su corazón y la forma como se hizo los cortes que acabaron con él. Además aclara que nunca podrá describir la sensación que tuvo el hombre antes de morir. Luego nos muestra dos exhibiciones, una de Kalman con pantalón dorado y piel de gato sobresaliendo de su vientre, y el cuerpo de la Josca que más se asemeja al David de Miguel Ángel, a los cuales define como arte, dando por finalizada la película. La explicación del final desde mi punto de vista, aparte de ser una película muy repulsiva, nos muestra el rechazo del estilo de vida contemporáneo usando metáforas. En el caso del abuelo, el tema de la gente que quiere vivir un mundo de fantasías en vez de afrontar su realidad, refiriéndome a Moro Govani porque embarazó imaginariamente a la esposa del teniente, el padre, el tema de la alimentación excesiva sin medir las consecuencias, y por último el hijo, la importancia que se le da a personas muertas que a mucha gente necesitada, refiriéndome a los cuerpos en la galería de arte. La división de las tres historias también nos muestran el resultado de tres hombres inadaptados, que experimentan de diferente manera con su cuerpo, el abuelo que le gusta experimentar con su entrepierna, el padre que busca ser el mejor devorador de comida, y el hijo que trata de crear la perfección en su cuerpo sin medir las consecuencias, posiblemente tres vicios que tiene la gente en la actualidad. Por último, Taxidermia es una película que puede tener diversos significados, rescatable en su excelente fotografía, y no apta para cualquier persona sensible ya que es muy repulsiva. y no apta para cualquier persona sensible ya que es muy repulsiva. Taxidermia es una película que puede tener diversos significados, y no apta para cualquier persona sensible ya que es muy repulsiva.